Se luce en el violín, Mauricio Alvarado El popular tapatera Y viene, 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 viene La orquesta show, clase juvenil del folclor Tanto tiempo yo te he amado Sabías que te quería Pero tú me rechazaste Tanto tiempo yo te he amado Sabías que te quería Pero tú me rechazaste Ese corito, chica No me llames, no me llames No me busques No me busques No me busques Porque yo Ya no te amo No me busques 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 Chau.